TROBORONOBOY El presidente era un gran fan de ambas cosas entonces tenía curiosidad. Mas hoy pienso resolver esa duda junto a una crítica del juego para evaluar si es el mejor o no, ahora metan la intro. No es a que recuerden que esto es un Gplay. Bueno mis cricosos, esta aventura mía me llevó a títulos desolados y desconocidos por el ser humano, este es el primer juego, Breaking Bad Simulator, me gustan ese tipo de juegos, los estimuladores siempre me dejan más tieso que Iron Man, ahora bien empecemos, o por las barbas de tu mamá este juego tiene lore. 10 de 10, definitivamente supera al lore de God of War, pero que pasará con el Gameplay, será igual de bueno. Entonces debemos ir hasta Walmart que se ubica al puro frente de mi casa, increíble lo realista de este juego, uno sale y ya hay como 4 McDonald's al puro frente de mi puente, rayos perdí mucho tiempo en el trayecto, Gessie es demasiado lento, aunque no lo podemos culpar, tiene los pies todos cortados, entonces agarramos todas las chingaderas estas, pero nos falta el extracto de vainilla, aaaah se me acaba tiempo. Ja ja ja, el pendejo, el pendejo. Final de slow poke, pues te salió mal porque me encanta la rule de ese bicho. Ahora si segundo intento, debo conseguir lo que me pide el Mr. White, o no me volverá a besar rico nunca más, a perfecto acá estaba el extracto de vainilla, ahora solamente me salgo y, de la nada el pinci saurón decidió moverse frente algo al marto que, a espera mejor no salto esto porque soy bien manco, lo rodearé. Me cago en la puta de su esposa. Ja ja ja, el pendejo. Ahora bien, consigo los ingredientes, me voy sin pagar y salgo, rodeo mordor y listo, llegue finalmente Sr. White, me creerás y le digo que fue más fácil disolver al niño ese. Bueno mi calificación para este juego es que le falta una escena de relaciones sex. Bueno este se llama Breaking Bad Roleplay, para los que no sepan un roleplay es lo que juegan los tipos sin vida social, para poder sentirse como un personaje ficticio porque sus vidas son vacías, lo se porque yo lo practico todos los días. Oh diablos esto no cambia tu avatar, ahora todos saben que soy pobre y no tengo robux, oh dios mío la camisa de Walter White, esto si es clase, puedo robarme un auto de la DEA, pero no se manejar entonces mejor lo dejo, ah miren allí esta tortuga, más adelante Bob Esponja mato a alguien y mejor nos vamos, supongo que este tren es el que Walter secuestró junto a los demás patus, sinceramente está más pequeño de lo que era originalmente, oh por dios la famosa Eroby, Ben 10 y Breaking Bad siempre han hecho que yo quiera conseguir una casa rodante, iría con un amigo y juntos iríamos vestidos de Walter y Jesse, vendiendo dulces azules por todo el país. Acá están el tío Jackito, después vemos que a la pura paresta tuco en le desguesadero, más tarde llegamos a los pollos hermanos, el mejor restaurante de pollo frito de la historia, acá están juntos los mejores amigos Héctor y Gustavo, además del scout que es de mis personajes favoritos de Breaking Bad, la escena donde junto a Jesse matan al spa y es cinematografía pura, luego vamos con Anka. No sé qué diablo es este lugar, mejor solamente nos vamos sin decir nada, luego vemos a Saul y hay un rótulo que indica que para llamar a Saul debemos entrar al edificio, entonces lo haré y gracias a eso entré al cielo, allí vi el rostro de dios y me subí al camión monstruo divino, este juego es demasiado para nosotros los simples mortales, entonces debo seguir buscando. Ahora vamos con el simulador de Saul Goodman. Oh por dios los gráficos gente, esto si es un simulator de Breaking Bad, vean al personaje y los alrededores de Albuqueque, solamente las animaciones están medio raras. XD XD, bueno me subiré a mi auto supongo, no sé si este es el mío pero no me importa, oh cielos los pollos hermanos, voy a aparcar con un pequeño error de principiante, entramos y hasta nos podemos sentar en el local, entramos a la cocina buscando tus bolas, cabrón, necesito ver a tu bolas. Como no encontramos al Gustavo nos largamos a ver que más hay, choque con el pasto de manera increíble, y acá está la conocida Herbie del Mista White y el Jesse, nos metemos y podemos ver toda la cocina, Anka estaría gozando de ver esto, hasta que me encontré con una presencia ajena, era nadie más que Saul Goodman, esto es demasiado peligroso para la realidad, dos seres tan poderosos coexistiendo en la misma realidad es un gran riesgo, por ende este juego no lo recomiendo, si no quieres acabar con toda vida a menos de 100 años luz, aunque en lo personal es superior a todos estos. Pero ahora les hablaré del verdadero mejor juego de quebrando la maldad, que irónicamente no es completamente de esta franquicia, Breaking Crack, acá tenemos al Mr. K en su sillita frente la Herbie, ahora vayamos al primer nivel, se llama Calamardo, ahora bien debo ir hacia Don Cangrejo para charlar con él. Entonces en resumen Bob Esponja pasó de hacer hamburguesas a Sicariato, nos subimos al bote móvil, lo cual irónicamente Bob Esponja usando uno de estos, es lo menos posible de canonizar en la serie original, Oh My God Pet Walter White, el Mr. Cracks dijo que era hurgaba su nariz en asuntos que lo importan, y el único con nariz además de mi Don Cangrejo sería Calamardo, bueno podría estar arenita pero a esa ya le envenena el té, llegamos a la casa de la víctima, debemos entrar y hacerlo, hola Calamardo, perdón pero que has metido en lo que no te convenía, ahora debo salir por este conveniente portal, y huir de los policías de centro comercial, aaaah son demasiados, supongo que se acabó. Por cierto cada vez que muero me saca del server XD, bueno siguiente intento, mato a Calamardo, huyo y me largo, voy donde Don Cangrejo y ahora tengo una nueva misión, sabes algo, ya me cansé de esta vida, creo que mejor me iré solamente, quiero empezar desde cero. Ningún Calamardo vegetal fue herido durante la realización de esta vida, así que, dale like, y suscríbete. En mi sueño, nos encontrábamos y yo,